Una muy linda sorpresa que hayamos tenido tanto acompañamiento de los vecinos con una propuesta de un partido vecinal con una escasez de recursos importante y aparte, nuestra campaña en realidad está comenzando recién ahora lo único que pudimos hacer en la previa, el domingo que pasó fue tratar de decirle a los amigos, salir en algunas radios y demás contándoles de que nosotros teníamos una propuesta alternativa a todo lo que ya estábamos viviendo pero bueno, ahora sí lógicamente que empieza el trabajo más arduo y más tedioso que es de tratar de llegar a todos los vecinos para brindarles justamente que hay una opción diferente Este domingo hemos visto una polarización enorme en la categoría de intendente con dos grandes aparatos que se enfrentaron y que bueno, la ciudadanía se expresó y ahora bien es una satisfacción enorme que en la categoría de concejales con nuestro espacio que es muy pequeño y es de carácter netamente localista, hayamos podido romper esa polarización y entrar en la conversación por una banca en el Consejo Liberante Darío, con el resultado ya plasmado, fuiste la tercera lista más votada realmente quedás posicionado para pelear en serio en la banca ahora porque como vos decías, fue la vuelta, la decisión de armar algo local de terminar de salir de Cambiemos de alguna manera y una apuesta que salió muy bien, digo, y que ahora te lleva a doblegar esfuerzos porque la posibilidad está latente Sí, 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 somos de la quinta banca que está en juego somos los que mejor posicionados estamos realmente cuando hablamos de una sorpresa por ser la tercera fuerza en la categoría de concejales realmente haber dejado atrás a lo mejor a la estructura de Cambiemos con un concejal que tiene que renovar que ya hace cuatro años que está en el Consejo Liberante con un presidente que vino hace pocos días a tratar de levantar la imagen del concejal con su aparato y con tantos años de trabajo que tiene ese espacio político haberlo dejado atrás con nuestra propuesta realmente fue una sorpresa muy grande y lógicamente que nosotros ahora con nuestro equipo de trabajo que realmente se está agrandando hay muchísimos vecinos que ya nos mandaron mensajes para que los tengamos en cuenta vamos a doblegar muchísimo nuestro esfuerzo a fin de poder llegar a todos los vecinos a ver, hubo muchos votantes que el domingo al salir de la escuela me decían, se sorprendían de que estábamos en la lista que no lo conocían nuestro trabajo ha sido muy artesanal pero bueno, ha rendido sus frutos ¿Cómo sigue ahora Darío? ¿Cómo sigue el trabajo? ¿Qué tienen pensado hasta junio? Nosotros ahora vamos a plasmar por escrito nuestras propuestas y nuestros proyectos que tenemos para poder presentarlos a ver, en realidad no lo pudimos hacer antes por cuestiones económicas y también justamente porque había tantas listas de concejales que hablar de proyectos, de propuestas y demás para nosotros era muy caro la gente realmente está con sus problemáticas de llegar a fin de mes, con sus problemas y además todavía llevarle con eso distinguirse en esa situación realmente para nosotros era carísimo y no teníamos el presupuesto para poder brindarlo entonces ya estamos terminando de plasmar por escrito precisamente en un volante nuestras propuestas para poder llegar a todos los vecinos vamos a tener una presencia en la calle de todas las tardes yo trabajo todo el día pero bueno, ahora me voy a tomar una licencia de aunque sea tres horas por día como para poder estar en la calle timbreando y demás que es el lugar donde más cómodos nos sentimos nosotros y por la mañana lógicamente bueno, trataremos de hacer algo en medio de comunicación y demás pero entre los horarios y todas estas cosas vamos a tratar de poder llegar a todos los vecinos estamos en medio de comunicación vamos a tratar de poder llegar a todos los vecinos